liturgia para hoy jueves 17 de agosto santa beatriz da silva y meneses virgen nació en 1426 en ceuta ciudad del norte de áfrica asomada al mediterráneo y que en aquella época se encontraba bajo el dominio de la corona de portugal de su infancia puede decirse que creció en el seno de una familia de ondas raíces cristianas fundó la orden de la inmaculada concepción concepcionistas franciscanas dedicada a la oración contemplativa murió en 1492 y fue canonizada el 3 de octubre de 1976 por el papa pablo sexto antífora esta es una virgen sabia y prudente que salió al encuentro de cristo con la lámpara encendida oremos oh dios que ha distinguido a santa beatriz da silva por su altísima contemplación y su amor a la concepción inmaculada de maría concédenos por su intercesión vivir en inocencia buscar las cosas de arriba y gozar de la dicha del cielo por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de josué capítulo 3 versículo 7 al 10 a 11 y 13 el 17 en aquellos días el señor dijo a josué hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo israel para que vean que estoy contigo como estuve con moisés tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza en cuanto lleguen a tocar el agua de la orilla del jordán deténganse en el jordán josué dijo a los hijos de israel acérquense aquí a escuchar las palabras del señor su dios y añadió así conocerán que el dios vivo está en medio de ustedes y que va a expulsar ante ustedes a cananeos miren el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el jordán delante de ustedes y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del señor dueño de toda la tierra pisen el agua del jordán la corriente de agua del jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse cuando la gente levantó el campamento para pasar el jordán los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente en cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla el jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega el agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos hasta adán un pueblo cerca de sartán y el agua que bajaba hacia el mar de la arabá el mar de la sal quedó cortada del todo la gente pasó el río frente a jericó los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del señor estaban quietos en el cauce seco firmes en medio del jordán mientras todo israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos palabra de dios te alabamos señor salmo 113 a aleluya cuando israel salió de egipto los hijos de jacob de un pueblo balbuceante judá fue santuario israel fue su dominio aleluya el mar al verlos huyó el jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros las colinas como corderos aleluya qué te pasa mar que huyes y a ti jordán que te echas atrás y a ustedes montes que saltan como carneros colinas que saltan como corderos aleluya 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 haz brillar tu rostro sobre tu siervo enséñame tus decretos aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 18 versículos 21 y capítulo 19 versículo 1 en aquel tiempo acercándose pedro a jesús le preguntó si mi hermano me ofende cuántas veces tengo que perdonarlo hasta siete veces jesús le contesta no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía diez mil talentos como no tenía con qué pagar el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así el criado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estranguló diciendo págame lo que me debes el compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido entonces el señor lo llamó y le dijo siervo malvado toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogase no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda lo mismo hará con ustedes mi padre celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano cuando acabó jesús estos discursos partió de galilea y vino a la región de judea al otro lado del jordán palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos al proclamarte admirable señor en la virgen santa beatriz da silva suplicamos humildemente a tu divina majestad que así como sus méritos te fueron gratos de la misma manera aceptes el homenaje de nuestra liturgia por jesucristo nuestro señor antífona ya llega el esposo salgan a recibir a cristo el señor oremos alimentados por la participación en los dones divinos te pedimos señor dios nuestro que ejemplo de santa beatriz da silva llevando en nuestro cuerpo la muerte de jesús nos esforcemos por unirnos sólo a ti por jesucristo nuestro señor lección divina oremos te bendecimos señor porque en cristo crucificado nos muestras todo el amor perdón y misericordia que abriga tu corazón de padre hacia nosotros amén lectura el arca de la alianza del señor va a pasar el jordán delante de ustedes ha cambiado el líder a moisés lo ha sucedido su fiel discípulo josué pero lo importante es que dios sigue al frente de su pueblo para que vean que estoy contigo como estuve con moisés un dios vivo está en medio de ustedes termina el éxodo por el desierto pero queda una parte muy importante del camino la entrada del pueblo judío a la tierra de canaán que no fue tan pacífica ni poética como aquí se describe fue una lucha larga encarnizada con muchas víctimas pueblo por pueblo y región por región pero cuando se describe el libro siglo después se tiende a mitificar no se hace tanto historia sino catequesis incluso con un lenguaje que parece litúrgico el paso por el jordán con trompetas cantos procesiones sacerdotes y sobre todo el arca de la alianza símbolo de la presencia de dios entre los suyos se cuenta el episodio del río jordán calcado del otro de hacía 40 años el paso del mar rojo también aquí probablemente se trataba de un fenómeno natural el río en un momento determinado se vuelve transitable fenómeno que se interpreta como regalo de la providencia de dios no te digo que perdones hasta siete veces sino hasta 70 veces 7 hoy jesús en su sermón comunitario sigue dando consignas sobre el perdón de las ofensas la propuesta de pedro ya parecía generosa pero jesús va mucho más allá 70 veces 7 significa siempre la parábola exagera a propósito la deuda perdonada al primer empleado es enorme la que él no perdona a su compañero pequeñísima el contraste sirve para destacar el perdón que dios concede a la mezquindad de nuestro corazón porque nos cuesta perdonar una insignificancia lo propio de dios es perdonar lo mismo deben hacer los seguidores de jesús para meditar la actuación salvadora de dios sigue ahora todavía más intensa que entonces la pascua de jesús fue el verdadero éxodo el paso a través de la muerte a la nueva existencia del resucitado la pascua que nos salva a todos los que nos incorporamos a él por el sacramento del bautismo ahora ya no son el mar rojo ni al río jordán es el torrente de la muerte y del pecado el que cristo ha atravesado con su pascua y que nos ayuda a atravesar también a nosotros ahora ya no se trata de ocupar tierras y ciertamente tampoco de usar métodos de fuerza y de hechos consumados jesús nos ha enseñado la fuerza de la no violencia pero si tenemos que estar convencidos de que dios está presente en nuestra vida y que quiere salvarnos de nuestras esclavitudes personales y comunitarias nosotros podemos alegrarnos con mayor razón que nuestros hermanos del antiguo testamento de que un dios vivo está en medio de nosotros ahora no nos acompaña el arca de la alianza primera sino el mismo cristo quien para que entendiéramos mejor su presencia se ha querido hacer también eucaristía alimento para el camino que eso significa viático es el nuevo estilo de vida de jesús ciertamente más exigente que vientos no es demasiado ya perdonar siete veces y no será una exageración lo de 70 veces 7 no estamos favoreciendo que reincida el ofensor y donde queda la justicia pero jesús nos dice que sus seguidores deben perdonar en el padre nuestro jesús nos enseñó a decir perdónanos como nosotros perdonamos en el sermón de la montaña nos dijo lo de ir a reconciliarnos con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar y lo de saludar también al que no nos saluda reflexionemos somos conscientes de que primero hemos sido objeto de la infinita misericordia y bondad del señor oremos señor jesús tú que nos enseñas a perdonar siempre y nos has dado ejemplo de ello desde la cruz danos la fuerza de tu espíritu para que sigamos tus huellas amén